Hola amigos de COtux, soy Richard, hoy traje un nuevo parlante, un parlante que todo el mundo le gusta y para hacer fiesta sería lo ideal, sería el JBL Boombox Vamos a ver qué trae y vamos a estudiar un poquitito, vamos a hacer el unboxing Vamos a hacer el unboxing Bueno acá está el parlante Tenemos el manual y las instrucciones Bueno, tenemos la fuente, el carregador, tenemos el cable power, tenemos uno europeo y uno el comodo Tenemos el manual Ahora vamos a ir para adelante, aquí está Bueno, vamos a hablar del material, es de plástico, acá en la parte frontal está de tela Acá tenemos el woofer Acá después tenemos los botones, tenemos los botones de encendido, bluetooth, de volumen, tenemos el connect plus y atrás tenemos Tenemos dos USB, tenemos el entrada de cargador para conectar plus a plus, se pueden ver Después tenemos las funciones de, tenemos el dibujo de casa y uno de árboles para escuchar si es interno o externo La potencia sería de 60 watts, tiene 32 parlantes de 30 La batería es de 20.000 mAh, dura 24 horas, depende del volumen, ya varía un poquitito El JBL connect plus, todos los dispositivos de JBL, o sea parlantes que tienen esta función se pueden conectar ilimitadamente Más de 100 parlantes o más, se puede conectar dos o tres más dispositivos a la vez De ahí puede ser como el tema de la función DJ y toda esa cosa El tiempo de carga es, carga total, o sea para cargar full sería 6 horas y media También me olvidé mencionar en la parte de atrás, el USB que tenemos acá es para cargar dispositivos, celulares u otras cosas No es para conectar pendrive y escuchar música, o sea, eso está prohibido, ¿sabes verdad? Así que es para cargar dispositivos, hay que mantenerlo en cuenta Después, sí, y eso sería todo, el peso más o menos es de 5 kilos, medio pesadito es Y ahora vamos, la hora de la verdad, vamos a probar Ahí se conectó Vamos a ser al máximo ¿Qué tal fue el parlante? Ideal para hacer una fiesta en casa o de repente estabas por ahí, por la costanera, con los chicos, en la playa, con las chicas Sería suficiente Bueno, lo más importante es el precio El precio está alrededor de 400 dólares Comparando que la marca puede ser agadito, pero nada No se va a arrepender, digo que no se va a arrepender Bueno, ese es todo el video, espero que les guste Si les gustó, dale un like Síganos, vamos a estar haciendo más videos Y nos vemos en el próximo video Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal!